...que fue Andrés Blanco, alias Blanquito Man, que nos acaban de informar que ha fallecido el día de hoy, a quien queremos enviarle a todos sus familiares, a todos los amigos conocidos de Blanquito Man, que siempre estará en nuestro corazón, un hombre que hizo mucho por Venezuela, por la música, y bueno, usted directamente en su sonido y amigos de él. Sí, bueno, la verdad es que no tuvimos chance de conocernos en persona, pero teníamos rato ya en contacto con él por unas cosas que nosotros queríamos hacer con ellos, y bueno, lamentablemente hoy está esta noticia, pero nada. Pero viene un homenaje, ¿verdad? Claro, por supuesto, lo que él nos deja, nosotros estamos aquí en parte por proyectos como los de Kim Chang'o, así que... El legado de él es importantísimo, le estamos muy agradecidos, ya está en el cielo. Y a Negrito Man, el hermano, le mandamos un saludo, hermano. Y definitivamente queda plasmado. La música nos queda lo más importante, así que a todos en Venezuela, pues, un saludo cariñoso, y a disfrutar, pues, dentro de lo que cabe, y honrar por siempre el nombre de Blanquito y de Kim Chang'o. Éxitos en esta nominación revelación del año, chicos. Gracias. Nos vemos por la noche.